Información de último momento, 14 días sin Loan, hay un enorme misterio y desesperación. Nos vamos con Alejandro Puebla, periodista desde Corrientes. Alejandro, estamos con vos, te escuchamos. Cari, buenas tardes. Lo que acaba de su ver es que trasladaron a toda la familia, menos a José, les pido si me pueden sacar la vuelta, menos a José, el hermano del medio, por así decirlo, que se quedó aquí a cuidar la casa, va a ir el día de mañana, y hasta Catalina fueron a buscar para llevarse a declarar a Fiscalía. En estos momentos acaba de salir una alegación, en una hora y cuarto va a estar aproximadamente en Fiscalía. Van a ir todos en carácter de testigos. Recordemos que no pueden ellos en carácter de testigos, ¿por qué? Porque no van a poder mentir, si mienten van a quedar procesadas por falso testimonio. Eso es lo que acaba de suceder recién en un mega operativo que se realizó, vino Prefectura, los notificó, ahora la casa quedó custodiada con personal policial y la asistencia psicológica. Atención con eso también, porque el doctor Brin habló de una leve, pero leve sensación de que la mamá necesitaba una gran asistencia psicológica y va a ser también asistida con eso. ¿Qué pasa? Porque más temprano, evidentemente hay un indicio, ¿no? O por lo menos decidieron hacer las cosas que tendrían que haber dicho, hecho en el día 1, en el día 14, ¿no? Dos semanas sin Loan. Porque le secuestraron los teléfonos, las familias, y son los teléfonos que tenían en su momento a todos los familiares. Y concretamente, una de las familiares, la hermana, tengo entendido, de Benítez, del tío, dijo, mi hermano entregó a Loan por plata. ¿Empezaron a hablar, a denunciarse intrafamiliarmente? ¿Alejandro? Sí, la declaración de la Udelina todavía no la tenemos oficial, pero esto arranca de cero. La Justicia Federal ya tenía una investigación en paralelo, secreta. Anoche llenaron la casa de Catalina, hoy pude entrevistarla, me dijo que entraron a las 2 de la mañana, que le rompieron la puerta, que fueron violentos, pero que revisaron toda la casa, y le sacaron su celular. Fueron a la casa de la Udelina, también la registraron toda la casa, le sacaron 4 celulares que había en esa casa, creo que es de sus 2 hijas, de 21 y 14 años, el de ella, y otro más que había ahí que no sabíamos... ¡Ay, qué cantidad de celulares! ...que estaba en ese lugar. Sí, 4 celulares en ese lugar. A ver si podemos dialogar un cachito con el doctor Brienne, que está acá. Doctor, lo muestro un segundo, está Karina Masoco, que quería dialogar con usted. Un segundito, lo vamos a conectar, para que habló y todo el equipo, porque obviamente llamó la atención este rápido accionar, y también gracias a la presencia de usted, doctor, que esto se pudo realizar. Los escucha el doctor Brienne, para que puedan dialogar con él. Hola, ¿cómo le va, doctor Brienne? También bienvenido a la tarde. Bien, cuéntenos entonces, ¿por qué llevan ahora a toda la familia a declarar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos ahí. Sí, nosotros necesitábamos que todas las familias... Es decir, la justicia prontamente ha citado a todos, y hemos autorizado que concurran absolutamente todos, uno de ellos solamente faltó por una cuestión operativa nada más, así que la idea es que presten una declaración en este momento, en este instante, en la Fiscalía de Goya. Sí, sí, dale, Diego. Doctor, usted es abogado de la familia, ¿no?, de parte de la familia, entiendo, de los padres, en representación, en conjunto con Fernando Burlando. ¿Usted desconfía de parte de la familia Peña, de la familia de Lohan? Si yo desconfío, no te escuché la última parte, si yo desconfío, no, no, en absoluto. Si usted desconfía de alguna, algún interante de la familia. Nosotros hablamos siempre del círculo íntimo de la familia, de padre, madre y hermanos, y es todo lo que te puedo decir, por el resto no puedo opinar porque no los conozco. Doctor, hoy en otro programa usted dijo que posiblemente van 14 días sin Lohan, posiblemente hoy era el día D, para tener novedades, novedades sobre el paradero del niño. ¿Eso sigue manteniéndolo? ¿Cree que hay alguna posibilidad? ¿O simplemente fue un pálpito? No, no, yo no me manejo por pálpito, hablo por lo que sé, por lo que conozco, y hay cuestiones que van a, tenemos que esperar que se agreguen los respectivos informes, pero estamos en conocimiento de algunas cuestiones en particular. Y te repito, como dije hoy, de que la causa está con secreto de sumario, así que hay algunas cosas que obviamente no puedo adelantar. Doctor, hubo una declaración fuertísima hoy más temprano de Ana Benítez, la hermana de Antonio Benítez, uno de los primeros detenidos, el tío de Lohan, que dijo, le entregó el nene a Victoria, le entregó a Lohan, a Victoria, en referencia a Caillaba, la exfuncionaria, exintendenta de 9 de julio. ¿Qué tiene para decir de esa declaración? Sí, he tomado conocimiento de lo que dijo públicamente, pero seguramente la justicia y nosotros vamos a plasmar esa declaración en el expediente. A partir de ahí sí te puedo emitir algún tipo de opinión, así que... Doctor Bryan. Sí, escuché lo que dijo. Sí. Sí, la pregunta es la siguiente. En las últimas horas el fiscal dijo que todos los que están en la última foto de Lohan son sospechosos. ¿Esto es así? ¿Usted considera lo mismo? Sí, para nosotros coincidimos parcialmente con esa apreciación. Parcialmente con esa apreciación porque nosotros creemos que el padre es ajeno a esa simple mención siquiera. Porque estoy en permanente contacto con el padre. Me ha contado casi 200 veces la misma historia. Confío en el hombre y se puede apreciar a simple vista, digamos, que el hombre no miente. ¿Qué se sabe de la camioneta gris, doctor? Porque mucho se habló de un Ford Car rojo que aparentemente no sería justamente un móvil donde habrían trasladado al pequeño. Y aparece una camioneta gris pero que no tiene registros en muchas cámaras de las rutas que salen de 9 de julio. ¿Hay algún dato más? Hay algunos datos más, sí. Sí, hay datos, pero bueno, por ahora, por razones obvias, no vamos a... Déjeme sumar algo, doctor, por si la audiencia no escuchó. Forma parte de algunas cuestiones que se están investigando. Al menos siete vecinos le dijeron al comisario detenido el número de patente de la camioneta gris. ¿Qué hizo el comisario detenido? Anotó camioneta gris con otro número de patente. Por lo tanto, es irrastreable. Imposible, claro. Doctor Brienne, le pregunto, en función de su hipótesis, su teoría del caso, ¿usted cree que hay participando activamente de este delito parte de la familia? Yo hablo y represento a parte de la familia, si bien lo represento en el expediente a la mamá y el hermano, estoy en contacto permanente con todos y solamente también estamos trabajando con el abogado que podría llegar a ser el padre, porque todavía en la causa no está presentado. Pero en realidad tenemos una sospecha sobre terceras personas, no sobre el grupo familiar directo, que es el grupo que yo te había explicado. Yo le pregunto independientemente que sea grupo familiar primario o un grupo familiar secundario o hasta en cuarta categoría, digo, o en un rango como puede ser, un cuñado, como puede ser... Ahí sí, ahí estamos de acuerdo, porque sí, es cierto, hay personas que están siendo investigadas y hay personas que probablemente en las próximas horas sean citadas, así que sí, es cierto, sí, coincide con eso. Doctor, ¿y qué piensa usted? ¿Cómo se llevaron adelante todas las cosas? ¿Cómo se llevó adelante esta investigación en estos 14 días? ¿Cuál es su balance hoy? Bueno, creo que la conclusión general es que al no tener el resultado buscado, que es que haber encontrado a LOAN es más que una obviedad que la investigación ha sido deficiente. Sí entendemos que ha habido algún tipo de desvío inicial en la investigación por la actitud del comisario que ahora está preso. Lo que sí también te puedo anticipar y les puedo anticipar de que ahí entendemos que tal vez el comisario tenga algún tipo de vinculación mayor con el hecho y no descartamos la posibilidad de que haya ayudado o sea ayudado por otras personas. ¿Otras personas? Perdón, Cari, perdón. Sí, no, es que se habían barajado tantas posibilidades, ¿no? Las teorías son múltiples. También se habló de un atropellamiento que habría acabado con la vida de LOAN. ¿Está descartada esa posibilidad, doctor? ¿Bien? Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, es una posibilidad, pero la verdad que a nosotros nos parece absolutamente... Ahí está, a ver el audio. Ahí está bien el audio. Volvió el doctor. Sí, Diego. Nos escucha. Doctor, le pregunto porque hace unas horas trascendió la información de que callaba la exfuncionaria el mismo día que desaparece LOAN, que LOAN desaparece después de las 14 horas, esa misma noche, cerca de la medianoche. Callaba va a una salita de emergencias de 9 de julio con una suerte de ataque de nervios, mucha tos. Según declaró la enfermera hace unas horas, que es amiga o era amiga de Callaba, porque dice que cambió mucho desde que sale con Pérez, la vio nerviosa y con tos. ¿Sus clientes cuando los entrevistó le dijeron si la vieron a Callaba en el almuerzo con algún tipo de síntoma de tos, catarro? No, no hablaron de eso. Al contrario, manifiestan que pasaron un mediodía bastante alegre y ella pudo disfrutar del famoso pollo que siempre le gustaba. ¡Bien! Pero eso sería la noche igual, el brote que tuvo a la 23.09. Llegó muy mal, con tos, catarro, según dice la enfermera, pero le tuvieron que inyectar un antibiótico calmante a la garganta directo porque estaba en una mala situación y la enfermera dijo que estaba toda roja, muy preocupada y salió, se fue corriendo de la guardia. Nadie va a esa hora y el 9 de julio no se corre. Le pensé seguro que no se corre. Bien, de acuerdo a lo que usted está diciendo y al relato, me da la impresión que acá no son pocas las personas que están involucradas porque es evidente que hay como una ingeniería justamente para hacer desaparecer una criatura de 5 años. ¿Podría haber varios más detenidos a los que ya están señalados y sospechados? Nosotros cuando hablamos de este tipo de delito hablamos de una organización. Organización. Para ello se necesita gente... Claro, para eso se necesita gente no solo de la ciudad sino fuera de la ciudad y ahí es donde ingresa la palabra que estamos mencionando constantemente que hablamos de agentes externos. Refiriéndome a cualquier tipo de persona relacionada con esta gente. Así que el abanico de posibilidades es muy grande, de verdad. ¿Gente de poder? Gente de todo tipo independientemente de la clase o condición. Con eso te doy mi respuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Un punto que a mí me sigue irritando en cada caso policial que es que parece que algunos celulares se rastrean rápidamente o hay dispositivos para analizar los mensajes de texto y las llamadas y hay otros dispositivos, hemos tratado algún caso acá, que hay que esperar dos años para que se desbloqueen. ¿Cuánto va a tardar el análisis de todos los celulares secuestrados? No, eso, ese informe ya está, así que no te preocupes, no se puede dar a luz todavía porque hay un secreto del sumario. Doctor, bueno, ahí hay información, hay información que viene. Tenemos un temita con el retorno ahí, ahora lo vamos a acomodar. Alejandro, vos le podés preguntar... Sí, el doctor, en un ratito lo vamos a tener. Sí, una pregunta más. ¿Vos le podrías preguntar, aprovechando su participación dentro de este caso que ha conmocionado a toda la Argentina, si está en conocimiento de otros hechos similares a los de Loan, si ahora que está inmerso en esta situación ve que es mucho más habitual de lo que uno imagina? Sí, sé que se tiene que hacer un escrito, doctor, pero la pregunta es rápido. ¿Usted ha conocido, usted es correntino, es de Bellavista, ¿ha conocido casos similares a Loan o casos que puedan haber sucedido así dentro de la provincia? Algunos se lo adjudican al pambero o algún hecho místico, pero ¿usted ha conocido estas cosas? ¿Le han nombrado esto? Pompero. Pompero. Exactamente, sí. No, en realidad el único caso que se recuerda en la provincia es lo que sucedió en el llamado caso Ramoncito, donde ese chico fue objeto de un sacrificio de las religiones, pero respecto a este tema no lo conozco. Sí, es muy común delito de trata respecto a mujeres, sobre todo en esta zona. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Tremendo. Bien, lo dejamos, tiene que hacer un escrito antes de que llegue a la fiscalía quienes están ahora declarando, por eso me pidió, aunque me daba la nota, pero breve, le vamos a cumplir. Lo que me acaba de decir también ahora, parte de lo que es la investigación de fiscalía, que va a haber nuevos allanamientos ahora, que hubo allanamientos a la madrugada, y que va a haber nuevos rastrillajes en pistas que fueron, los rastrillajes que fueron manejados por el comisario o por policía del 9 de julio, todo eso se va a volver a realizar. Alejandro, la versión de afuera, no confirmada, por supuesto, dicen que tendrían localizada la zona donde estaría justamente este chico, Loan. Esto es real, hay una versión, ¿hay alguien que ha comentado algo respecto a esto o es nada? Hubo un dato preciso de un lugar de una ubicación, hoy se rastrilló, creo que si hubiésemos tenido positivo ya no hubiésemos enterado, pero sí es un amplio operativo, en un campo donde trabajaba Benítez, y en un campo que pertenecía también a la familia Caillaba. Hoy hubo ahí un mega operativo, no sabemos el resultado, si han encontrado prendas, si se encontró algo, pero sí que hubo un dato preciso, un llamado preciso a ese lugar marcándolo, que en el día de ayer se hizo con policías que no pertenecían a la federal, y oh casualidad la ubicación en donde lo hicieron fue otra, por eso te digo que hoy sí desembarcó la policía federal, hoy sí hizo el allanamiento dos kilómetros más adelante de donde fue ayer, pero es secreto del sumario y la investigación va por privado, por eso que ahora sí va a costar conseguir algún tipo de cosas, pero si hubiese dado positivo creo que no estaríamos viendo el procedimiento que se vio hoy. Ale, ¿vos creés que alguno de los familiares que está prestando declaración en fiscalía puede quedar detenido? Le pregunté al doctor Bidén sobre el padre, porque la primera investigación en paralelo a la federal era detener a todos las personas, una prisión preventiva, a todas las personas que habían estado en ese almuerzo, porque cualquiera podría haber participado de la desaparición del menor, pero bueno, me dijo que ahora va en carácter de testigo, ¿por qué aclaró eso? Porque si usted es testigo no puede mentir, si usted miente falsos testimonios y ahí sí se va a dictar la prisión preventiva para cualquiera de los que esté declarando ahora. Alejandro, vos hablaste cuando comenzó la nota de una necesaria y profunda asistencia psicológica para la madre, ¿tiene algo que ver con estos últimos operativos, con estos últimos allanamientos? Por lo menos a tu parecer. No, no, la madre tiene una asistencia psicológica por una cuestión de salud mental, ha pasado los últimos días sin comer, llorando y rezando aquí. Aquí está el santuario donde era antes para rezar otro tipo de cosas, para pedir fe, hoy es el santuario donde solamente se pide para que aparezca Loan. Y el único recorrido que hacía ella era de ese santuario a su pieza, que es aquella puerta, para demostrar que es donde dormía ella con Loan. Y ese es el recorrido que ella hizo todos los días. Intentó ir a una marcha, tuvo una descompensación, tuvo que ser asistida en llanto. Ahí yo logré hablar con ella y la noté muy endeble y la noté mal. Por eso es que también creo que en ese momento se plasmó en todas las televisiones y lo ha visto Fiscalía seguramente, porque es un caso en el cual nos vienen siguiendo, la vieron tan endeble psíquicamente que le van a poner una asistencia para que ella pueda entender lo que está sucediendo. Última pregunta y te liberamos, Ale. Ale, te pregunto por la pista Paraguay. Ayer Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, dijo, está en Paraguay y vivo. A ver, ¿por qué lo dijo Ramón Dupuy? Porque tiene una asociación donde trabajan, según el 60 abogados, se han trasladado a corrientes y están haciendo como una suerte de investigación paralela. ¿Es viable esta pista de Paraguay o Loan habría estado o está mucho más cerca de lo que se cree? Es viable por una cuestión que en la frontera y por muchos cruces fronterizos podés cruzar un par de medias, una vaca, un lechón, 10 autos o un helicóptero. Y nadie te va a controlar. Es viable la hipótesis. Pero sí, durante las 24 horas sí es muy barato cruzar. Hablas con uno que si no le pagaste mete un tiro y si no te deja cruzar, hay que decirlo, es la realidad y pasa y la gente lo hace. Ahora, no está confirmada la ruta, por eso la pista de esa camioneta gris y el doctor Biden dijo que la justicia federal ya tiene datos de esa camioneta en la cual el comisario anotó roñamente la patente y tenemos el escrito de Opuña y Letra que era el que estábamos observando donde los números no coincidían con la camioneta que habían visto los vecinos en la búsqueda. Ale Pueblas, cualquier cosa volvemos con vos. Ni bien nos des un indicio, si hay alguna novedad, vamos a estar yendo urgentemente. Lo que me desespera de este caso es que una vez que se aclare o no se aclare, porque ya hemos pasado por esta situación tantas veces en nuestro país, el tema se va a diluir. Eso ya me da una frustración como por adelantado, digo. Y la vorágine nos va a llevar a ocuparnos de otra cosa, ¿no? Pero este es un tema histórico, la trata de personas, la triple frontera, que cualquiera puede hacer cualquier cosa en ese lugar. Una locura. Esperemos que esta vez no nos olvidemos de este, que es un problema que nos aqueja hace tanto tiempo y que es tan grave. Bueno, cualquier cosa volvemos para allá. Sumo un dato nada más que tiene que ver con María Victoria Caillava para entender la línea de tiempo. Al mediodía la comida en la casa de la abuela de Loan. A la tarde, cuando desaparece Loan, rápidamente se van a ver un partido de fútbol. En esa mesa había una enfermera, que era Mónica Millapi, recibida hace un año y medio de enfermera. Nunca ejerció. Si tenía incomodidad, que nunca ejerció, si tenía incomodidad respecto de tos, que luego a la noche manifestó, tenía una enfermera en la misma mesa. Sin embargo, ahí no manifestaba esos síntomas. No tenía. 2309 llega a la sala donde está Alicia, su amiga de la juventud, a la que hace tres años dejó de ver porque, según dijo Alicia, el nuevo marido Carlos Pérez, el militar, tiene reunión solamente con otra gente, con militares. En cambio, ella se juntaba con los pobres y ahí le aplican una inyección. La vio con un rash rojo en la cara, puede ser producto de toser y toser, y después de la aplicación del inyectable, rápidamente se fue corriendo. Corriendo. Hay que preguntar por qué se hizo ese almuerzo. Por favor. Gracias.